Ya lo hemos dicho. Un video bastante bonito, bastante interesante para sensibilizar a la población, de mantener ese recurso. Hoy, el Ministerio del Medio Ambiente, pues, incluso es circular esta información. Nos hablan de que una declaración pública, el Ministerio del Medio Ambiente, tal y como lo prevé la ley, que debe recibir todo documento, toda solicitud, debe recibirla. De ahí pasa a ponderarla y afirma o desafirma, dependiendo del contenido de la misma. Pero eso debe siempre, se va a circuncribir en recibir toda solicitud que llega ahí. Y eso es bueno que esté claro. Esta nos lo hace llegar mi hermano William Hernández, nos lo hace llegar hace un momentito. Y qué bueno que esto sea así, ¿verdad? Bien, pero al mismo tiempo informa que la Barra y Loro acaba de retirar, en ese instante acabó de retirar, la solicitud de exploración de lo no miranda. Qué bueno que haya sido así. Qué bueno que haya sido así. Me hubiese gustado más que fuera el propio Estado, el propio Ministerio del Medio Ambiente, que hubiese emitido el dictamen negando la exploración. Para nosotros sabemos que ciertamente tenemos una autoridad que está comprometida con el medio ambiente y con la preservación de los recursos naturales. Nosotros queremos ver esa señal, porque la reunión que se hizo fue un piseguinista y a mí me dio mala espina. Muy mala espina. No me gustó. Pero ya, gracias a Dios, la Barra y Loro retiró tal solicitud. Ahora bien, el Congreso Nacional aprobó en el mes de diciembre la Reserva Científica Loma Miranda. Yo recuerdo bien, muy bien, como hasta ahora, cuando declararon la Loma Quita Escuela Reserva Científica. Eso me recuerdo yo como ahora. Inclusive, nosotros estuvimos un encuentro en el que participamos que tanto a mí como a Milito, como a Emilio Bolles, se declaró nuestra presencia no grata. Porque nosotros estábamos de acuerdo con la Reserva Científica Loma Quintena Escuela. Porque una Reserva Científica lo que hace es una vida amigable entre el hombre y la naturaleza, que pueda vivir de la naturaleza sin que la naturaleza, usted le haga daño a la naturaleza, pero que usted pueda vivir de ella. Es decir, usted pueda producirse un modo y un medio de producción. Y en eso estábamos totalmente de acuerdo. Pero había un grupo aquí del tierdoso que pues estaban alentando las masas de la bajada, el coaba y esos sitios. Y usted veía que desde el cercado hasta el pie de la Loma, usted veía personas que vivían patrullando. Desde las seis de la tardecita comenzaron el patrullaje y otro grupo lo que relevaba a las doce de la noche hasta las seis de la mañana, esperando el desalojo, esperando el desalojo. Esa fue la incertidumbre que varios vivos de aquí subieron a crear a Loma Quintecuela, a la gente de la bajada, a la gente de Guava. Y eso duró varias semanas, ese patrullaje. Imagínese usted que se hubiese equivocado unos militares que hubieran tributo para esa zona, lo hubiesen picado esa gente de esos campos. Innecesariamente. Porque aquí hay personas que viven de la ignorancia y lo que viven es buscando espacio, buscando espacio. Inclusive, en términos sociológicos debiésemos ver cómo acuñamos ese tipo de personas que no tienen oficio, que son unos vagos y productivos y que donde pueden estar, están sin aportar nada por diciendo mucho. Eso es la reserva científica o el parque nacional como se haya convertido. Eso es su gesto. Porque yo creo que ya deben cesar las amenazas. Yo no consigo, no consigo bajo ninguna circunstancia que sea cíclico esto, que cada cierto tiempo vengan a joder con la misma vaina, que cada cierto tiempo vengan a lo más que te vuelan. O sea, aún no se cansa en las primas de agenda. Terminemos este tema de agenda declarando parque nacional Lobo Miranda para que el aval y gol se saque de la cabeza de una vez y por todas que el Lobo Miranda, como dice el eslogan, no se me produce que lo entiendan de una vez y por todas, que ya está bueno. Si alguien escucha de la bar y gol, porque el canal llega muy bien a copiar, díganle que estamos hartos de sus amenazas. Bueno, y que nosotros sabemos el gran compromiso que tiene el gobierno con dicha meta lúdica, porque fueron unos millones necios que le dio por adelantado en el estado de impuesto para combatir la pandemia y resarcir, pues, de una u otra manera los entuertos de la economía provocados por la pandemia y por el cambio de gobierno también. Porque no vamos a tapar el sol con el dedo. Entonces, la baja y gol fue generosa. Ahora, esa generosidad, ¿qué podría significarle al país? ¿Qué podría significarle al gobierno? ¿A cambio de qué? Esa generosidad. ¿A cambio de qué? Esto hay que ponerlo bien claro. Y de una vez y por todas ya, se debe exigir la promulgación de la ley de protección del parque de Loma Miranda para que esto se acabe de una vez y por todas. Ya el padre de Romero apague los motores pero enciéndelo frente al Congreso para que el Congreso entienda cuál es su rol, cuál es el rol que debe jugar y el Ejecutivo también. Así es que nosotros aspiramos a que esto sea así y nos deje descansar porque estamos altos. Señores, este todavía el secuestro sigue en pie. Hay negociaciones que avanzan pero en esta materia del secuestro es muy difícil porque hay materias que avanzan y luego vuelven y retroceden y eso es ante cualquier cosita pues sino de todo hay que entrar con mucha inteligencia. El gobierno ayer anunciábamos de que el gobierno de Haití había solicitado ayuda hoy el gobierno de Haití desmiente la solicitud de tal ayuda. porque para estúpidos búsquenlo. El hecho de ellos solicitar esa ayuda a República Dominicana le desvinculaba totalmente de la acción pero ahora le comprometen la acción porque estamos atados de pie y mano nosotros no podemos ir a Haití como Fuerzas Armadas como lo diría Luis Abinader no podemos ir a Haití como Fuerzas Armadas no podemos bajo ninguna circunstancia ya sería una invasión y esto complicaría el asunto pero hemos visto en los medios lo hemos buscado y no se ha manifestado la comunidad internacional tan beligerante tan opinadora con el tema de la frontera pero tampoco queremos que este tema se maneje en partes privadas entre los plagiadores y los familiares de las víctimas porque entonces se estaría instalando un negocio de impredecibles consecuencias el negocio del secuestro porque hoy están haciendo en territorio de Haití pero yo no dudaría de que mañana lo hagan en el propio territorio de la República Dominicana yo no dudaría si nosotros no damos un escamiento una lección como debemos de dar que yo creo que ya está bueno también yo creo que ya está bueno son muchos los secuestros inclusive el video que ellos estaban filmando el documental que estaban firmando para una cadena francesa trataba precisamente del tema de los secuestros por eso estaban en la zona de más alto riesgo y supuestamente la policía de Haití